Los caminos de la vida no son fáciles como tú piensas Algunas son altas y bajas, termina dando muchas vueltas Y por eso es que los menores aspiran a andar en bichao Con una mami operada, en una run el montao Por eso es que los menores aspiran a andar en bichao Con una mami operada, en una run el montao Por eso es que los menores aspiran a andar en bichao Con una mami operada, en una run el montao Aquí hasta los menores, ya por tan selectores Parece mentira como se mueve la muerte por nuestros sectores Todos se matan en tres y con el interés de salir ganadores Pasando por alto que al que hierro mata no muere comiendo flores Con una escama, por la lana o por marihuana Chamo de doce que tu nico no te cinaco veloz Te cosen la cara, pila, pila Con todos estos killas que hoy en día en la calle mata el que gozila Cualquiera te vende, cualquiera te picha Aquí menos tu piensate por tu una bicha Del barrio son pocos los que han salido porque quieren la vida fácil Las niñes catorce ya tienen cliente, te duele pero eso es así Juega vivo y ganate el respeto pa' que no parezcas picado en un taxi Este mundo está lleno de brujas porque originales ya no quedan casi Pobresa, droga y pistola, te el más callao viene y te detona La del PN30 a ti no te perdona, te come la luya, soy muerto en coma Tu baby llega al estudio y mentona, ella quiere que la destroce muy singona En la calle se venden todos los productos que ponemos a distribuir en tu zona Por eso es que los menores aspiran a andar en bichao Con una mami operada, en una runa el montao Por eso es que los menores aspiran a andar en bichao Con una mami operada, en una runa el montao Estos menores quieren ser como maquito, crecen con la mente rota y de carajito Se viven las películas y leen cuentan y no saben que ese camino es solo un ratito Pero tienes que tener en cuenta que malas acciones solo traen consecuencias Lo malo haces y lo malo pagará, porque la vida siempre te cobra de todas las cuentas El que a hierro mata, hierro muere, ¿qué tal dicho? Ponle atención a la vida, no es solo un dicho Trabajas duro, superate, ponte esa meta Puedes tener tu casa, carro, moto y lo que sueña Cuidado si te matan por la calle, pana mío No te metas en un lío, con un gramo de pericos Si no comen cuentos pa' darte piso Si te lanzas un estroviso, te van a borrar la cara Ni tu santo te va a guardar Acá en Venezuela, los polis son los que lavamos Ni el diputado ni el presidente El gobierno jode a la gente Cuantos panamíos no han caído buscando a C.C. Rico Buscando la vida y el prestigio Rest in peace pa' todos los míos Por eso es que los menores Apiran a andar en bichao Con una mami operada En una runa el montao Por eso es que los menores Apiran a andar en bichao Con una mami operada En una runa el montao Distribuyo esa saa en la esquina Menores contando los pasos de vida Corren de la ley Ilegales como palo en vida Made money en la esquina Me hizo on life Adorcien tu en la forrune Offline Tienen las cortas rula Vamos a decirle goodbye Bye, 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 bye Real gun siempre con los míos Dios que me perdone Eso no es lo correcto Me estoy buscando y me lo merezco Vivimos en un mundo de hipotresía Muertos a diario en una esquina Corta en la mira Llegó su día Pero solo Dios lo acompañó en vida Menos Si crees que te mueves carrito Ven adentro de mi bar y te explico Como niños inocentes en la calle Empezan a agarrarle el gustito A la droga mujer y pistola Dale tiempo y ya la zona controla A los de ellos le moñan en roll Y si miras feo de una te detonan Ey, equivócate De la derrubada Volando en tu face No es lo mismo estar viendo Detrás del gay Que ver en vivo la fucking movie play No es lo mismo piloto en la nave A que la nave te choque y te acabe Pero nomás por cantarle calle Ya para el mundo somos antisociales Desde pequeño, de mente, costoso Bingo del ghetto, no seas tan odioso Donde te sacan las palas Y nunca las jalas Quitando el negocio Ey, ey Todos por las causas son enemis Matan por las putas You wanna be Pero sin embargo Estamos en la selva Aquí el que maduro El que sobrevija Un chila creado Vestidos demonímos Dos sicariaos Montado en la nave Y un culito helado Cero falsa peli Todos coronados Pilla, pilla Que si el dedo jala Correrá la pala Y ya no habrá un mañana Este es el negocio De Tony Montana Y muchos llevados Por la marihuana En estos corazones No existe claridad La mentira enreda La verdad En la raza suscita la compasión Hay que saber caminar Y hablar Porque con tu misma palabra Te puedes matar Como, como de y para Buscando la vida cara Pero de eso nada gana Para, para Porque igualito de bala te llena No pagas ganas Oh, 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 oh Pagas ganas Gia Ok In kind The fucking remix Dime los mollas Rampa MC Lil Sac Winkle D.K Levi S.B. C.A. Y este servidor D.K.N.S.D. Gia KAT He 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 Con menores, a ver al andar en el chat Con una mami operada Me damos una ruta en el chat